Kikis, Kikis es el jugador de los pixing verosímiles. Nos ha enseñado un montón de veces personajes como Udyr. De hecho, fue el único que ha tenido hasta el momento las narices de jugar Shaco. Y lo peor sido es ganar con él. Exacto. Es que ya no es solo que lo piquearas, es que le funcionaba. Hay una cosa que estáis comentando, que nos decís el tema de que... De que Bardax es de los prioridades de Karis de la LCS. Bueno, yo no entro en el debate del nivel individual de Bardax, sino que Bardax lleva un montón de tiempo en Unicorns of Love. Seatogs, Pixivans. Nosotros pasamos a esa fase de Pixivans. Y baneado para Froggen. Esto es una constante ya. Froggen que ha estado spameándolo bastante por el mundo de solo Q. Varus para Power of Evil. El primero que se atrevió a jugarlo aquí, al menos en Europa. Y en Occidente en general. Tristed Fate también para Froggen. Muy centrados en el main laner de Elements. Al fin y al cabo es el carry del equipo. Es un jugador mecánicamente brillante. Froggen. Ojalá con los nuevos cambios de los objetos se atreva a volver a atraer a su anivia. Y los últimos Vans. Kalista por parte de Unicorns no quieren first pickearlo para Bardax. Elements que le baneaba también dos campeones al mid laner de Unicorns. Y ahora para cerrar, Super Rai. Si todos hay una cosa, hay una cosa que en ti me inspira un montón de confianza. Todos los días tú confías en que Froggen va a jugar a anivia. No confío en que vaya a jugarla hoy. Confío en que espero que vuelva a sacarla con los cambios. Bueno, ya veremos. Elements, Rai y Thresh para Nif. Pues no ha tardado mucho el equipo en el lado rojo en la tercera con dos personajes. En mi defensa diré que confiaba en el Vel'Koth y apareció. Sí. Y perdió. Pero hizo primera sangre a Faker uno contra uno. Rentable. De hecho, este Rai yo no firmaría que fuera para J-Wao. Cuidadito con que Froggen quiera hacerse con el campeón. Froggen ha jugado un montón de veces Rai, así que tampoco habría que descartarlo. Y a ver Kikis y a ver Power of Feeble. 15 segundos. Ahora. Para elegir personajes. Y van a ser... Shen. Y Ezreal. Ezreal AP medio. A falta de Kog'Maw. La segunda opción para Power of Feeble es La Bestia. Exacto. Sacándole personajes muy habituales suyos. Como es Kog'Maw. O el... O el Varus. Lo que opta por otro campeón también de Pokeo. Me gusta bastante a Power of Feeble. Aunque todos recordamos también su maravillosa Syndra. Creo que no tiene nada que ver con el Pokeo. Más bien todo lo contrario. Creo que con el Burst puro y duro. Pero aquí se hace con este campeón. Que tan fuerte está en este último parche. Ya tiene preparado el Smythe. Michichachi. Que va a repetir con su Shen en la top lane. Y ahora momento de Elements para elegir. Y Corki que me parece una opción buena. Contra Sivir. Bueno, líneas no tiene la mejor línea contra la campeona. Pero en línea general se desenvuelve bien. Nautilus Top. Nautilus Top. Ryze medio. Sivir Tox. Tenías razón. Es que los jugadores de la vieja guardia. Estilo Pro en estilo Alex Hitch y compañía. Ya jugaban Ryze medio hace mucho tiempo. Tú lo sabrás mejor que nadie. Sí, sí. Pero es verdad que Ryze, yo creo que es el único personaje que ha pasado por tres rewards en todo el juego. Tres, ¿eh? El primero cuando maximizabas la E. El primer cambio a la Q. Luego llegó el segundo cambio para hacer que escalara de una manera totalmente diferente. Que las habilidades fueran iguales. Pero que te tuvieras que hacer, digamos que, no objetos tan de maná para ser útil. Y un poquito más de AP. Y este último que hace que la Q deje de ser targeteada. Cambiaba en la pasiva y demás. Es increíble. Pero el tío sigue vivo. Elise. Kikis. Pues ahí tienes el pick extraño. Se va a despedir con esta Elise que recibía unas pequeñas mejoras en este último parche. Aunque muchos junglas comentaban que sí, estaba bien el cambio. Pero no era suficiente. Veremos cómo se buildea. Si la busca tanque o si busca esa aguja runica. También puede ser una opción para él. Y Taz que va a jugar. ¡La raza quien la mata! Bueno. Pues nada, Cetox en Unicorns of Love. Visi Chachi con Xen. Kikis con Elise. Power of Evil con Ezreal. Vardax con Sivir. Y Haile San con Alistar. Y en Elements tendremos a J-Wall con Nautilus en la top lane. Con Dexter con Evelyn. Froben con Ryze. Taz con La Rata con Twitch. Y Nif con Fresh. Y Froben por cierto va con el teleporte incluido. Como los buenos Ryze en medio. Ay dios. Estamos teniendo un día. No teníamos bastante con el Galio anterior. Ahora dos picks que tenemos poco vistos como Elise y Twitch. Bueno, Cetox al final. Esto es como todo. Ya están en el chat ahí. Ya lo veremos luego. El rato está. De Twitch. Pantalla de carga. ¡Ea! Ahora. Pantalla de carga. Recordamos que las pantallas de carga aquí en la LCS sí se emiten. Joder. La Rata quien la mata. El agente 00 Rata. ¡Puah! Cetox. Personaje épico. Pero bueno. Tiene bastante peligro. Y la temporada pasada Tav demostró ser un genio con este campeón. Al menos son picks de confort para él. Veremos que tal se desenvuelve Elements que realmente más allá de su estilo pasivo a veces aburrido. De que parece que sigan en el más profundo de los pozos. Aquí tiene la oportunidad de empatar. Tanto con Gambit, con Unicorns y con... Sería en ellos mismos. Con seis victorias. Con seis victorias que también ha conseguido Roccat hoy. Vamos. Se puede apretar muchísimo la clasificación. Y de estar un poco por ahí perdidos que parece que van a descender. A jugarse plaza de playoff seriamente. A ver si tenemos la resurrección del equipo de Elements. O por el contrario, Unicorns da un golpe en la mesa. Conseguirá una victoria importante para ellos. Para ponerse con siete empatados con Giants. Ahí Nif que recibía algo de pokeo por parte del disparo místico de Power of Eable. Vamos, lo decíamos hoy. Quitando la primera partida y ha saltado a la sorpresa. Todos los demás entre rivales que están muy próximos en la clasificación. Efectivamente. Ambiti, Giants empatados. Unicorns y Elements son una victoria de diferencia. Fanatic y Origen que realmente es primero contra segundo. Aunque la diferencia de partida sea un poco mayor. Sí, pero es que ahora mismo... Y la última, primero contra segundo, pero por la cola. Es que la diferencia que tiene Fanatic con el resto, Sito, es la que hay. Pero al fin y al cabo es el equipo que en la clasificación al menos está más cerca. Exactamente. Y en sensaciones parecido. Ahí con H2K parecen los únicos que pueden batirle. Fanatic esta semana complicada para ellos. Sí, pero ayer ya salieron de la primera prueba de fuego con nota. No tanto por cómo hicieron el principio de la partida, sino cómo recuperaron ese inicio de la partida. En fin, aquí tenemos a la gente 0-0 Rata, a Twitch. Joder, con la skin de Samsung Galaxy White. Qué vergüenza, hombre. Imp, where are you, Imp? ¿Por qué ese equipo se ha destruido, Sitox? Imp que está un poco desconectado últimamente. También hay que decirlo todo. Pero bueno. Siempre recordaremos su Twitch. Además, la animación de Recall que le han puesto a la skin. Es brutal. Ahí tirándose sobre la hierba. Un detalle muy gracioso que dejaba el equipo de Riot al elaborar esta skin. Y bueno, veremos qué tal se desenvuelve porque no estamos demasiado acostumbrados a verlo. Aquí en línea. Bueno, no tiene la mejor fase de líneas del mundo. Pero Sivir tampoco. Además, suben primero a nivel 2. Y ahí Nif y Tav. Que esta línea están hartas de jugarlo realmente. El emparejamiento, no sé. Pero la línea en sí. Los campeones que llevan ellos. Hasta aburrirla. Las estadísticas de la primera semana. Victoria clara para el equipo de Unicorns. En diferencia de 6Ks de oro. Ahí vemos. Dragones. Tampoco fueron muy importantes en esas partidas. Era básicamente a base de torretas y de kills. Como se hacían con el control. Y me dicen así que este Shen. Ya se ha establecido como un pick de prioridad. Clara para él. Además, lo pick era bastante rápido. Y pausa supongo que de unicos. Porque los chicos de Element los he visto mirarse unos a otros. En plan, ¿qué ha pasado? Parece que el problema... Pues no sabemos que lo tiene. He visto hacer un gesto como a Hailey Sank. Pidiendo la asistencia al árbitro. De hecho, si te fijas por ahí al final. Se ve como si estuvieran concentrados en la posición del support. Eso sí, la alfino. Pero creo que puede haber tenido algún problemilla. Ya empezamos. Remake. Remake. Bueno, es que la coña ya habitual. Si todos. Es que el remake fue muy épico. Y ya... Y después se repitió. Eso es, eso es. Así que ya lo sabes. Remake. Recuerda que siempre podéis votar con el número uno en el chat de Twitch si queréis que se reinicie la partida. Votar dos si queréis que no se reinicie. Y votar tres si queréis que empecemos con una de coñas. La opción número tres puede ser descartada en función de lo que los representantes del streaming consideren oportuno. Tan, tan, tan. El mensaje de aviso, ¿no? Sí, sería el típico este del centro comercial de vaya al pasillo, ¿no? Más o menos. Mira, han empezado a aparecer los unos. Sí, pero porque no han escuchado el mensaje. Se están terminando. Es que no han escuchado el mensaje. Mira el tres. Está igualado, ¿eh? Ahora sí que llegan más treses. Es que no han escuchado ni nada del mensaje, Sitox. Pero la partida que se reanuda. Es genial esto. En su día, chicos, tenemos que ver cómo podemos poner las votaciones en tiempo real. Eso sí que molaría un montón. Hombre, ahí habrá que ver cómo lo ajustamos. Pero estoy convencido que se puede hacer. Se pueden hacer tantas cosas hoy en día. Michitachi que aquí gestiona la oleada de abajo de la torreta bastante bien. Y Kiki es que aquí está bastante entero de vida. De este venía a pasearse un poco para controlarle. Aquí tenemos una gran duda. ¿Cómo va a funcionar Iris? ¿Qué demonios se va a buildear? Hace mucho tiempo que no vemos una. Al menos en competitivo. Y siendo sincero, partida en el LoL yo tampoco he visto muchas. Bueno. No sé, es que ahora mismo... En el momento en que la partida de Demence empieza, yo mi cerebro lo hace automáticamente. Se pone en modo baja energía para reservarse. Nada, fuera de coña. Vamos a ver qué es lo que pasa. Línea de medio, monstruo contra monstruo. La verdad es que no se parecen en nada uno contra el otro. Pero dos bestias pardas y toks. Así que... No, pero van a farmear con tranquilidad. Ahí veo en que se lleva el minion cañón sin ningún problema. Sable de escaramuza para Dexter. En camino del encantamiento del guerrero. Viene bastante agresiva del jungla de Elements. Muchas veces vemos ese filo del explorador. Que quiere pasar aquí a hacerle una visita a Xen. Y ahí viene el down. Qué bueno el ancla de J-Wao. Antes de que se haga el flash. Y aún así va a ser un kill. Primera sangre para Dexter. 1-0 Elements. Ya le vimos ayer hacer un early game impecable. Y de momento primer gan creo. Primera kill. De momento parece que están recuperando un poco la confianza en ellos mismos. Es el juego tan agresivo. A veces que le recordábamos a Alliance el año pasado. Pero que en su transformación a Elements se perdió por el camino. Una de las cosas que les hizo venirse abajo. Aparte con la recuperación de Tavs. La incorporación de Dexter. Ahora están algo más agresivos. J-Wao que también es un top laner de gran calidad. De hecho cuando se creó el equipo de Alliance en su día. Sonaba con mucha fuerza. Que iba a ser él. Aunque al final. El que cogía la plaza era el señor Wicked. Que también hemos visto esta semana ahí. Dándolo todo en Challenger Series. J-Wicked al final. Lleva un añito. J-Wao que no está en su mejor forma. Pero bueno aquí. Parece que tardaban un poco en funcionar. Pero de momento. Primera sangre para ellos. Buena acción agresiva por parte de Dexter. J-Wao que vuelve a línea con ese hábito del espectro. Quiere acumular resistencia mágica. Tiene bastante daño mágico. Prácticamente todo el daño que te va a hacer por la pasiva y las cubes de ese tipo. Y también porque bueno. Una composición donde tienes a Alice y donde tienes a Real enfrente. Mucho daño mágico en ese equipo. Kikis por cierto. Que parece que sí que va a salir a la aguja runica. De momento no se mejora el objeto de jungla. Ese machete. Sin embargo. Se ha comprado ya un tomo amplificador. Hombre. Y botas. Sabiendo que el único encantamiento para. Para los magos. Entre comillas. Ahora mismo es ese. Pues tendrá que ser. Si consideramos que a lo mejor sale un objeto de poderabilidad. Como no salga de disfrazio encantado. Y deja el machete en un segundo plano. Pero es que ahora mismo no tiene ningún sentido esto. No. Se ha hecho ya el brillo. Es que necesita muchísimo acabarse la aguja. No por nada. Sino porque Alice tiene un problema. Cuando no vaya a tener buff azul. En consumo de mana. Y con estos hitox. Pues lo va a remediar. De una manera importante. Uno de los grandes cambios. De cara a la aguja runica. En el próximo. No parche 5.13. Sino en el 14. Es que se comenta. Recordamos que ahora mismo la LCS. Es en el 5.12. En el 14. Lo que se comenta. Es que. Ya no va a darte mana. El utilizar las habilidades con minions. Y solo con monstruos. Se comenta. Ahora hay que ver si se cumple. Claro. Que eso es otro. Claro. Aquí los cambios del PB. Que muchas veces son tentativos. Así que falta ver. Como se transforma eso. En su llegada al cliente en vivo. Power of Feeball. Que también tiene su brillo. Camino des. La aguja runica. Lágrima para Froggen. Que era cargándola poco a poco. Lo que dices. Ahí ya desgaste. Puede que Power of Feeball. Tenga una mano buena. Pero Froggen. Entre lo que se cura. Especialmente con el ultimate. Y después. Que como coja. Con la cárcel a Power of Feeball. Lo va a pasar muy mal. El mid laner. Tiene que andarse. Con mucho cuidado. Las dos bestias. Me ha gustado el nombre. Que le has puesto a la línea. Si es que. No sé. Cada uno en su estilo. Pero son dos personajes ridículos. Ahora mismo. A ver qué pasa con Kikis. Ya igual que debería tener algún problema. Si Shen le cuela al Town. Sin minion. De por medio. Lo cual. Me parece bastante complicado. Porque Nautilus está muy gordo. Hombre. Y el Town no era bueno. Ah. Perdón. Perdón. Por cierto. Por cierto. Me he equivocado. Lo estoy diciendo en el chat. No es que dé maná. Perdón. Es que solo haga daño en área con los monstruos. No sé por qué me he equivocado. Tenéis razón. Perdón. Seatox. Entonces tampoco lo aplicaría con campeones. Supongo que no. No lo sé. Simplemente serían objetos con un plus a la hora de limpiar. Porque bajar. Pegaría un poco. Pijavis y Chachi. No tiene tau. Le cogían con el ancra. Había un montón de vida. Y en Autilus muerto. De nuevo. Kill para Dexter. Dos ganqueos. Dos kills. Y dos veces sobre Shen. Lo han hecho fácil y sencillo. Ahí sabían que el top laner no tenía todavía el destello. Y aprovechaban eso. Que venía hacia adelante. De hecho gastaba el taunt agresivo antes sobre JWoww que no impactaba. Y al final el ganqueo bueno ha sido el de Dexter. 2-0-0 el jungla. Ya tiene el guerrero terminado. Acompañado de un cristal de rubí. Buscando algo de control de la jungla con esa piedra de visión. Todavía no tiene. Y ahora puede venirse aquí e intentar ayudar a su bot lane. Y especialmente buscar este dragón aprovechando que de momento están en ventaja. Y Hailey ¿saben que quiere cazar a Froggen? Y ahí llegaba el pulverizado a la prisión runica. Pues le quería cazar pero al final la aparta. Quitan el ping ward. El detalle ha sido la Q que ha tirado Froggen al seto. No le ha llegado a dar pero mira como se olía a algo. Bueno es que es un tío muy listo. La experiencia es un grado dicen. Sí. Eso dicen y luego digo a mí la gente me dice viejo y luego soy un torpe. Pues algo será. Kikir que viene un montón de vía al estello muerto. Kikir para Dexter. No sé cómo pero lo ha matado. Una Q supongo. Sí, sí. Yo sí que la he visto. Y mira Froggen teleport. Y a línea a seguir farmeando. Aprovechando que Power of Evil se le había baqueado. Primera torreta que cae a manos de Unicorns of Love. La botlane que no la estamos viendo. Pero de momento a pesar de esa torreta. Vemos como en farmeo tal se está manteniendo a la perfección. Ya tiene ese sable de aguas estancadas. Camino de la hoja del rey arruinado. Pues con ello va a tener algo más de facilidad para bajarse tanques. Bueno, tiene un combo de pelea en Elements. Entre la bestia que es Ryze. El engage y la protección que te pueden ofrecer. Tanto Thresh, Nautilus. Y ese franqueo de Evelyn. Y un Twitch que se pueda posicionar bien seguro. Pegando desde atrás. Pues un auténtico destrozo. Vemos que... Eso es lo tirando de memoria. Elements con Taz ha jugado muchas veces a composiciones de protegerle. Especialmente el año pasado usaban mucho del Kog'Maw. Y aquí parece que... Que se sienten cómodos y quieren repetir. Primer dragón también para Unicorce. Ahí fallo del equipo del lado rojo. Porque si, las kills están muy bien. Pero los objetivos se los ha llevado los primeros el equipo del lado azul. Así es. Y con esto lo que hacen es que la diferencia de lo que por muertes debería ser bastante significativa. Pues se queda en algo muy justito. Bueno, tampoco habría que darle más vueltas, ¿no? El trabajo de Dexter está de momento realizado. Así que por ahí... La cosa marcha para ellos. Además, tanto Twitch como Rai se están farmeando muy bien. Pero Sivir y Ezreal más de lo mismo. Así que... Esto es una partida, ya lo sabemos... Una carrera de fondo. Y nunca mejor dicho porque juega Elements. Y a ver el la tramiña. Frog encarga la pasiva. Tenemos cargas. Y se van ahora, ¿en serio? Sí. En el caso es que no los están viendo. Es un poco, Seatox, cuánta paciencia estás dispuesto a asumir para que aparezca alguien. Y hemos visto gente que es capaz de... ¡Otro Ancly, Bardax! Se ven problemas. A ver cómo sale esta Sivir. Sale con la ulti. Se daba la vuelta un poco. Cuchillo, un buen Andexter. Pierde la mitad de la vida. Bueno, si no quieren forzar la ulti de Sen. Y bien jugado alrededor de eso, por cierto. De hecho, no hay una muy buena manera de veintear con lo que han hecho. Suficiente de sobra. Y ahí Dexter en el problema. Llega la ulti de Sen. El combo de Helizan. El bueno kill para el I6. Y se queda la racha, además. Muy perfecto. Una inyección buena de oro para el jungla de Unicors. Que no estaba pasando por su mejor momento. De momento Dexter estaba tomando toda la iniciativa. Pero en que a cambio va a intentar castigar esta torreta. A poco es que vaya a tirar muy rápido. Pero lo que sí que van a tirar rápido es Unicors. La de la top lane. Que va a ser la segunda para ellos. 2-0. Primera kill. La diferencia de oro que se incrementa para el equipo del lado. Azul. Bueno, al menos Taps y Nid. Son capaces de rascar esta de la bot lane. Ahí con este Twitch sigue farmeando sin demasiados problemas. Casi 120 minions a este minuto 14. Hoja del Rey terminada. Veremos que se compra ahora el Vakkear. Oh, que botas. Botas de Mercurio, por cierto. Las que tiene ya el señor Froggen. Unas botas de tier 1. Y otra espada larga para Taps. Pues... Yo supongo. Dándole una vuelta un poco al intercambio de objetivos. En todos los momentos C-Talks. Que esto ocurra de objetivo por objetivo. A Elements le conviene. Le interesa. Tiene un equipo, en mi opinión, late game bastante mejor. Por Rise y Twitch. Tampoco quiero decir con esto que Erreal sea malo. Porque lo que decíamos. Twitch y... Perdón. Erreal y Rise son personajes muy diferentes. Son dos magos, pero... Con funciones... No para nada similares. Y hasta que no salga el próximo dragón, me parece a mí que... Si acaso Destre va a intentar gankear. De hecho, Visi y Saxxy, que es el objetivo favorito. ¡Ay, qué bien! Angelisand, sacaba el Estrello. Nif, qué buena linterna. Le meten bajo Torre. Ahí sale con la ulti. Pues... Nif lo ha hecho perfecto. Se ha escapado. Ulti de Alistar fuera. Torre de top. Y objetivo para Elements conseguido. Y ahí está el Estrello. Ahí va Froggen. Tiene que salir también Edreal. Llegaba Dexter. Activaba la ultimate. Ahí lisan fallaba. Teleport de Shen. Pues... Media, media, media. Media pelea. Media pelea. Se han gastado muchas cosas, pero no ha pasado nada. Un poco a modo de resumen. Lo que puede pasar es que Varda se mete a presión en esta botlane. Y a lo tanto se puede llevar la torreta. Mira cómo protege Unicorns, que está ahí por la jungla, transicionando. Elements no tiene forma de llegar aquí. Pues nada, va a ser una torreta gratis para Unicorns. Ahí buena rotación. Van a contestar con la de la calle central. Pero bueno, es una de Tier 3 por una de Tier 2. Sí, sobre el papel rentable para Unicorns. Pero en cuestiones de oro ya vemos como igualdad máxima. Que sigue en la grieta. Vara innecesariamente grande para Power of Feeble. Supongo que buscará ese eco de Luden. El objeto de la polémica con la Q. Pero que después hemos llegado a ver como mucha gente ni siquiera se lo compraba hasta el quinto objeto. Decisiones extrañas que a veces se ven. Power of Feeble. Otro hombre también de decisiones atípicas. Creo que en este caso no va a ser así. Es que esta partida... ¿Cómo decirlo, no? Es un poco la partida en sitios donde son equipos raros pero el personaje más raro es el Ise. Y de hecho es un personaje que hemos visto ya un montón de veces en el competitivo. Así que tampoco me espero ninguna sorpresa. La mayor sorpresa para mí es que... ¿Cómo decirlo? Es que en algún momento el equipo de Elements atacará. Ya sabemos que juega muy a su ritmo. Y a ver qué pasa con el monstruo. Rai es que va a ir a por Senna. A ver si nos lo pone en la cámara. Aquí lo tenemos, Floven, que de momento va a limpiar la oleada. Es que aparece y ya tienes que huir directamente. No sé. ¡Qué huevo la ulti! Sí, aparecía Sibyl. Perdona que te cortara. Aparecía de este también. El Atlas es buena. De este tiene que pasear. Ya aparece Froggen. Power of Fibre en problema. La prisión rúnica sigue pegando. Ahí está. ¡Rato! Se llevaba un kill buscando el segundo. Visi Chachi mata allí. ¡Wow! A ver cómo escapa Senna. Esquiva el gancho. Pero Visi Chachi debería morir. Prisión rúnica de Froggen. Kill para Froggen. Y 2-5. 2 por 1 para Elements. Estábamos. Intentaban flanquear y al final. Iniciaban. Dexter que se metía en medio. Recibía mucho castigo. Necesita algún objeto más para aguantar el daño. De momento con el guerrero. Y ese hábito del espectro no aguanta demasiado. Pero lo suficiente para que su equipo llegara. Se van a llevar también este primer dragón. O al menos lo van a intentar. Recordemos que no tienen destello aquí. Y el señor Power of Evil sí que lo tiene. Power of Evil que está lejos. Pero con la última y pretendía robarlo. Llega Dexter. Tampoco era. Llegaba a tiempo. Aseguró en el objetivo. Y aquí tendremos la pelea. Dexter flanqueaba. Quedaba solo. Pero recibiría mucho daño. Su última y le mantendría en viva. Y Elements se agruparía. Froggen desde el lateral. Buscaría perseguir a Power of Evil. Dab se llevaba a Kikis. Mientras tanto. Bichichachi. Que remataría al top laner de Elements. Pero lo pagaría con la vida. Y al final el intercambio se quedaba ahí. Los chicos de Unicorns muy tocados. Y primer dragón para Elements. Este sí. Y Unicorns que siguen empeñados. Se tiran esta torreta. Y al final se la van a llevar. Y objetivo para Unicorns. Al final tanto va al cantar a la fuente que se rompe. Partida igualadísima. Pero esto es lo que estábamos hablando antes. Vamos a ver. Qué balance puede hacer el equipo. Tanto de Elements como de Unicorns. A medida que avanza la partida. Y en el late gamer que tiene que ganar peso. Es Power of Evil. Sabemos que Power of Evil. Es una maravilla. A la hora de pokear. Y aprovechar fallos de posición. Con personajes como Kog'Maw. Y con Ezreal. No digo que le vaya a ser más fácil. Pero sí que puede cumplir un poco el mismo rol. Elements ha intentado castigar en la pelea. No ha podido. Y a ver qué pasa en top. Visi, Chachi. Huyendo. Rotación de Elements. Taz que viene el modo agente 0-0 rata. El problema es que en ganqueos o peleas frontales. No creo que Elements tenga una gran composición. Salvo que Nautilus. Consiga dar la ulti. Pero bueno. También importante el factor Evelyn. Lo que necesitan es que Evelyn entre desde el lateral. Meta una buena ultimate. Y con ello ya empezarán a jugar. Igual que se terminaba el velo del lado de la muerte. Y la compañía de ese sudario. Cada vino del corazón de hielo. 20% de reducción de enfriamiento. Y además el mana que te otorga ese objeto. Importantes en este Nautilus. En la top lane. Para poder spamear con más facilidad. Empezaba con ese doble anillo de Doran. Un poquito más de AP. Para aumentar ligeramente el daño de este Nautilus. Vara de las edades que estaría ya prácticamente cargada. Para el señor. Bueno prácticamente cargada no. ¿Dónde voy yo también? Exagerando. Llevará 4 cargas. Está a mitad. Acompañado de los ingredientes de... De esa... De ese bastón del Seraphine. Bastón del Arcángel. De momento tiene la lágrima allá desde hace muuuito tiempo. Esa sí que la tendrá bastante cargada. No la vara. Y Bichita Jig que intenta el town sobre JWoww. Le va a quitar un poquito de vida. Y se ha ido JWoww porque... No sé. Por cierto, antes creo que se me ha entendido mal. Cuando decía que JWoww tenía que dar la ulti. No me refiero a dar la ulti de hacer el objetivo y dar el objetivo. Sino que depende demasiado del factor sorpresa. Además hay un detalle bastante importante. Es que no tiene gloria de justicia todavía. Entonces. Si JWoww aparece. Y él no consigue hacer click con la ulti. Para iniciar. Evelynn. Y poco más. Flockensi no puede aparecer con el teleport. Así que tiene que se siente una pelea a la carrera. Sin embargo, en Unicorns of Love una pelea puede ser perfectamente que Hylissan sea cazado. Que Hylissan o Kikis. Y aparezca Visi Chachi. Visi Chachi, perdón. Pero bueno. Elements suele estar bastante acostumbrado a no iniciar de frente. Eso es así. Es verdad que a lo mejor se lo toman con mucha calma y arrancan pues hitos a su ritmo. Pero la partida avanza y con dos dragones pues esto es lo que hay. Con 22 minutos. Y para confirmar mi argumento aquí tenemos a Froggen que se ha comprado las Homeward directamente. Así que. Es que mira, por ejemplo. Llego ahora, pierde algo de vida. Vale, sí, el Tau. ¿Y qué? Ya está. Se va. O le chasean. No. O sí. El Rappen del Ise. Y que llega con el Tau Flash fuera. Kokun es buenísimo. Va a llegar Visi Chachi ahora con el Deslizar. Ulti de Real. Y se salvó. Me ha complicado que lo matasen. Bueno, le han forzado el destello al menos por pesados. Como perseguían a ese Nautilus. Aprovecha y ya se termina el Corazón de Hielo. Froggen haciendo split push en esta calle inferior. Tiene el teleport activo. Cuidado con el flanqueo. Se puede aparecer Dexter por detrás acompañado de Froggen. Mira, ahí tenemos el teleport. Ya, ahí está Dexter. Ese ulti es muy bueno. Anip en medio con la caja. Y mientras tanto Duff. Rattatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatate. Aparece el Fiorbet también. Tiene que flashear varas. Ulti de Visi Chachi. La ulti en Outilus tarda un montón en llegar. Visi Chachi en problemas. Flasheáis. Escapa por el muro. Power of Fibor que puede seguir pokeando. como se fue Dexter, 1 por 0 para Unicorns of Love y eso que el equipo de Elements inició inició pero el problema es que iniciaba Nid y cuando llegaba el resto de su equipo ya había explotado el support Froggen que usaba el teleport con los Home Wars llevaba más de lo mismo, entraban por el lateral pero claro, Unicorns llevaban 5 contra 4, ni con el destello Froggen podía hacer nada metía un destello para dar una Q al aire aquí lo tendremos, la idea era muy buena, Dexter metería una ultimate a al final eran 2 objetivos, solo Nid se metía en medio, Taft pegaba lo que podía pero Froggen dejaba ahí clavado a Bardax, le tiraría el destello el ultimate de Shen, ultimate que le cortaban intentarían acabar con él, pero con el destello se iba sin ningún problema tienen que coordinarse un poco mejor los esfuerzos porque si no, eso, pierden un poco de tiempo en Elements y ese tiempo lo aprovecha y único es para borrar a alguien y Hailey-san va a ser el cazado kill para Froggen y debería ser el segundo dragón no tenía ultimate ese Alistar, se ha expuesto demasiado ulti de R al toma ya para, bueno, afeitar un poco a Dexter pero Zetox, mientras esto se siga alargando pues a Elements ¿En principio con Twitch? Sí, no, es que ahora mismo además Twitch ha hecho un poco la construcción de Jong-moo con la hoja de Leal Unado, lo que me sorprende es que no está intentando en ningún momento Taft aparecer como factor sorpresa y hacer al submarino de hecho era muy habitual ver a cualquier equipo coreano jugando a Twitch en el All-Star por ejemplo o en el Mundial hacerse invisible, ir medio, tirar todo el combo y matar al main laner que tenía delante sinceramente aquí no creo que pueda matar a Power of Evil más que nada porque se está viendo con el War así que ayer falta sorpresa lo justo pero no lo están utilizando no lo sé Igual que se lo veíamos a los coreanos también se lo vimos a Taft en el split de verano del año pasado pero ahora parece que no está buscando eso está buscando simplemente escalar con tranquilidad 193 subidos por los 224 de Bardax un poquito por detrás pero en peleas ya empieza a hacer mucho daño Twitch especialmente cuando activa esa ultimate y empieza el bailecito del balón parece por parte de los dos equipos pobre os digo el que metía una Q ahí y se formaba media oleada el autoataque volaba hasta el infinito ¿qué es eso? Elements está un poquito por detrás en la partida un poquito mínimo pero no quieren jugársela lo más mínimo lo vemos ahí atrás sin adelantar las líneas de visión prácticamente sin tener líneas de visión más que en el dragón a escalar, a escalar tenemos la composición de late game y ya llegará el momento que todo hay que decirlo al menos se ha cogido una composición de late game y no como antes que se cogían graves y a jugar al 50 minutos hombre ahora si tenemos que analizar si tiene sentido o no yo creo que sí Dexter que puede intentar iniciar con esa vida de hecho Froggen va cargando la pasiva para tenerla en la pelea Dexter ahí lo han visto llegó a que ralentizar a Arista pues es su primer objetivo la pasiva como no gastan nada más aparecerá Sen esto es lo que decíamos antes llega Visichachi el doble town busca la pelea Visichachi mata Nif y Dexter inicia perfectamente doble kill para Rata pero ahí aparece perfectamente el salto de Power se van a llevar a Visichachi es un 3 por 4 Elements gana la pelea pero amigos Itox esto es lo que decía yo cazan a alguien y lo utilizan como señuel aquí tendremos la repetición como iban a por el señor Haile San que tiene la ralentización pasiva y llegaba con Shen tiraba el combo con la ultimate el taunt era muy bueno y a Nif y a Froggen JWoww que se escaparía tocadísimo Nif que explotaba y aquí Taf que se claseaba ofensivo para rematar a Kikis doble kill para él pero claro Poberofigo usaba el combo te salta en la cara no puedes esquivarle absolutamente nada y lo mata y muy justito pero justo antes de caer Bishichachi que se llevaba por delante a JWoww dos kills para él y 3 por 2 no era 3 por 4 en la pelea a favor de Elements que a cambio no rasca ningún objetivo de hecho la oleada de la botlane se estaba pusheando a favor de Unicorns y ha tenido que moverse hacia allí para despushearla y era lo único que han podido hacer gemas avivadoras para JWoww uno de los problemas que tiene construirse a Twitch de esa manera con Philofantormal de Jomus y sin ningún objeto de velocidad movimiento y de ataque es que cuando tienes el Jomus sí que tienes esa prestación del bailarín o el puñal estático pero que ahora sin destello puede tener algún compromiso fíjate como no corre prácticamente nada es verdad que con la invisibilidad pues consigue esa velocidad movimiento adicional y que ahora buscar el Phil infinito y los críticos van a meter mucho más va a tener un porcentaje de críticos bastante bastante serio pero esto no quita que con la ulti le parta la cara unico en su block y ahí pillaba el town Nif en problemas muerto kill para Power of Fibon sniperino Citox Proven tiene Teleport Proven tiene Teleport tiene con pasiva lo gasta en medio aquí hay pelea por mucho que el himno esté y ulti si mira ahí activan también la gloria buen medallón el que tiene pillaban a Taz no es el objetivo Taz que buen instante no kill para Kiggis ahí sigue de este flasea Pichitachi puede caer Froggen el monstruo la ulti se meten a escapar y no lo consigue otro kill para Froggen y wow hace el revés flash otra muerte para Power of Fibon de momento es un 3 por 1 Kiggis con el Rappen el destello de Haileysan es buenísimo el Kogun encadenado Froggen va a caer busca el kill y casi no consigue kill para Bardas 4 por 1 al final si contamos la de Nif que bien Haileysan en la pelea pilla primer atap y luego con el flash Tumana Froggen gracias a él que fino ha estado ahí y se nota muchísimo Dexter que aquí tiene que intentar la proeza pero no sabe que tiene un guardián ahí ah sorpresa descubrió el pastel por eso le estaban esquivando para ser Nashor para el equipo espérate que Dexter es un maestro robando ahí lo intenta el teleport Dexter muere y espérate el laso la ulti de Real y llegó el laso finalmente es para Power of Fibon justo llega a ser Bardas muere kill para Nif con el prender el disparo místico de nuevo otro kill para Kikis salta buscando a Jiguao le sacan el ancla Nashor para Juni con Soblog ahí la ratita vamos ratita pues no hay un pin guard y eso se lo está diciendo Dexter ahí hay un pin guard que lo había descubierto antes y tenemos la repetición Jiguao venía aquí con ayuda de Dexter y aquí primero el taon que metía Biff y Chachi Haileysan tendría un objetivo muy fácil explotaría totalmente taon buen busteo importante también la aparición de Kikis en esa pelea caería Biff y Chachi a manos de Froggen pero de igual le seguiría y Power of Fibon aquí remataría creo que era Power of Fibon el que se quedaba a Froggen después de un combo brutal de Haileysan bueno pues era era Bardas el que se quedaba aquí 2-2-9 para él 4-0-7 este es Real en medio Power of Fibon haciendo muchos números para ser MVP de hoy y de momento mereciéndolos la buena noticia para Elements es que al menos ellos han llevado este tercer dragón así que si Unicorps no renta el Nation habrá sido un intercambio bueno parece que van a tirar esta torreta con la aguja runica que hay con una facilidad tremenda te procreas el brillo y le das a la torreta y te llevas un buen trozo y Biff y Chachi ahí está la ulti de Real otra vez esta vez igual Biff y Chachi fallaba el Town Froggen que empieza a castigar y mientras tanto está desde el flanco activaba la ulti y no ha podido pegar mucho el ancla pilla Biff y Chachi ahí está el Town de Shen se da la vuelta Power of Fibon mata el combo de Aistar doble kill para Froggen la ulti de Exter es una triple kill finalmente para el perdón doble doble me he equivocado con Evelynn 3x1 para Elements y espérate con Tap el flash agresivo Tap al Pozo kill para Power of Fibon la codicia Citox la codicia la codicia y el daño de este Real como se ha ventilado a la de Carrick y mira que lo hacía bien teníamos la jugada del submarino pero lo ha borrado por completo y tendremos la repetición como aquí la cazada la hacía Froggen cazaba al señor Power of Fibon que hacía bastante daño se salvaría con la ultima edition y el destello la ultima y des real que hacía también bastante daño pero principalmente sobre JWoww un tipo muy duro y el M7 venía arriba apareciera de este por el lateral un poco llegaba a tiempo la clave era esto en el último pixel el ancla de JWoww impactaba Biss y Chachi y se quedaba totalmente vendido y Haile Sang le seguiría al pozo no sin antes meter un knockout bastante bueno Bardas era el siguiente 3 por 1 y ahí lo podían haber dejado pero Tav le podía la codicia es que además le estaba viendo Power of Fibon con ese guardián y él sabía que le estaba viendo sigue una jugada hiper arriesgada y le ha salido mal pero que torta la ha metido si si el salto le quita un 40% de la vida ay en fin hay que jugársela de vez en cuando pero y se la ha jugado bastante porque él sabía que le estaban viendo que le había visto que tenían un pick ya aquí pillan a Dexter muerto otro kill para Bardax y ahora pues a defender siendo uno menos todavía más complicado aunque bueno tampoco es que Belin pudiese aportar demasiado a lo que defensa de oleadas se refiere si la capacidad de engage y buscar el flanco pero con esto y unicos que se está despegando un poco en el marcador 7k casi de diferencia de oro más que casi más de 7k gancho sobre highly san le obligan a sacar la ultimate bastante rentable mientras tanto la torre de inhibidor va cayendo power of fuel se queda sin maná y ahí está el tau pillan a Yiguao Yiguao que explota otro kill para Kikis la torre de inhibidor pero un montón de vida llegaba el Rappen el Goku es buenísimo va a llegarse ahí está otro kill para power of fuel como perfecto que cae kill para bardax externe problemas Froggen también sigue pegándole en este combo lo ha fallado pero la torre de inhibidor cae primer inhibidor para unicorns of love y además es la segunda torreta de inhibidor también por los minions probablemente bueno no no probablemente no seguro salvo que llegue Froggen con el combo o algo de eso pues Zitox no no lo quitéis ah bueno si para esto vale eh pues la va a salvar no torre inhibidor para unicorns y ahí viene Froggen que viene el disparado místico a ver si llega power of fuel salta por el muro y se va eh buen teleport visichachi por si acaso Froggen les diría con el destello un destello que no tenía Froggen que ha recuperado la ultimate del cooldown de la ultimate y ya esto es que estaba mirando el gráfico de cooldown en ese momento y era en plan de quedaba había pasado un poco más de la mitad y había hecho dos saltos pam pam recuperado totalmente bastante absurdo el hecho de que tenga la ultimate prácticamente todo el rato pero es que claro lo que si que es difícil de cazar es ese Ezreal que tiene un salto que puede spamear además de un salto que como veíamos le quitaba la mitad de la vida o casi al señor Tav solo con ello y Froggen puede correr bastante puede tirarte de la cárcel pero en el momento que se le va ese efecto si Power of Fever ha sido capaz de sobrevivir salta y se acabaron los problemas en 17 de las 18 kills del equipo de Unicorns el mid laner el que está en las 18 es el señor Kikis si es que es una gran partida de hecho hay comentarios ya que nos llegan por Twitter que qué pena que se tenga que ir llegó con la ulti pilla Power of Fever pero está muy lejos no llegan sobre él ni de coña así que de hecho Power of Fever ha tirado la ultimate a mitad del salto sí bueno es que cuando tienes el autilus que tanto gachondito de Wendt dice que hay que dar la ulti mira se refiere a esas cosas en fin inhibidor que buscan el destino de Froggen falla Visi Chachi el town pero por lo menos todo su equipo Froggen con el daño en área el que muere el primero es tap ese kill es para Kikis el flash y llega el town de Sen a ver qué ocurre aquí porque Visi Chachi tiene el town el destino pillado Froggen siguen pegando para Fever el dexter muere kill para Visi Chachi ahora buscan a Froggen van a puede explotar al final escudo le puede salvar la vida y lo va a hacer otro town de Visi Chachi Froggen que coge la linterna y veremos si tiene ulti es real y lo da pero no mata las torres de Nexo caen solo queda la base y Unicorn solo va a ganar la partida victoria sobre Elements y Power of Fever probablemente MVP si esto fuera Corea tendría todas las papeletas aquí bueno ya sabéis como va final de la jornada tendremos esa elección del MVP de momento no hay que ir pensando nombres aunque creo que tenemos un partido por delante que puede decidir muchas cosas porque partidos importantes como el de a continuación como ese origen contra contra Fanatic pueden decidir un MVP y ya lo han hecho más de una vez si a ver yo lo digo porque con un 8-0 y un 7-0 tiene que ser muy buena la partida que hagan los que quedan para que el MVP no sea Power of Fever en mi opinión y además ya no solo son los números el daño que ha hecho las dos partidas todos esos pequeños detalles si por números ahí puede puede estar además Unicorns que se enfrentaba contra dos rivales que están en la parte de abajo de la tabla a lo mejor eso le puede mermar un poco en la elección aunque han hecho una semana completa Kikis que se va a despedir con victoria Progen sin embargo cara larga algo reduce para el equipo de Lemmonds han tenido etapas buenas no cierran una mala semana pero sin embargo en este partido que podía ser por fin el pasito hacia adelante que necesita el equipo para meterse en la lucha por playoffs han palmado Unicorns se les va a dos victorias de ventaja Unicorns que empata con Giants en esa cuarta posición es eso veremos como avanzan el resto de partidas para saber el MVP aquí no sé si esta vez tendremos entrevista porque teniendo en cuenta que hemos tenido ya dos y que en la siguiente partida es el Fanatic contra Origen creo que si en alguna partida no hacen entrevista será en esta bueno pero ya sabes será a pie de campo ya sabes que todo esto al final existen suposiciones claro eso es pero bueno que hay oportunidades amplias para ello estoy preguntando por qué se va Kikis ayer al acabar la jornada de LCS Europea el equipo de Unicorns of Law sacó un comunicado de que Kikis había llegado a un acuerdo con la organización del equipo para dejar esa estructura de club en cuanto a los detalles bueno decía básicamente que la comunicación era muy mala que se hablaban muy mal pues no hay entrevista C-Talks you win this time ahí está justo y es lo que dijeron básicamente que no estaban y es lo que dijeron y es lo que dijeron